Muy buenas noches estudiantes de todo nuestro territorio nacional que el día de hoy nos engalanan en este octavo congreso regional de estudiantes de ingeniería civil que organiza con mucho éxito la Universidad Nacional de San Martín de esta bella ciudad de Tarapoto. En verdad cuando me invitaron acepté con el mayor de los gustos porque ustedes jóvenes no son solamente el presente ni el futuro, son también la verdadera razón por la cual nosotros debemos de difundir los conocimientos. Queremos un país diferente, queremos un país desarrollado, para ello debemos educarnos cada día más. Hay que prepararnos, la ingeniería estructural cada día es más exigente para todos nosotros, por ende es necesario que todos estén preparados a la altura de las circunstancias y por qué no soñar con un Perú del primer mundo. Es importante mejorar no solamente nuestra calidad de vida sino nuestra calidad intelectual. Para ello debemos de tener no solamente buenos estudiantes sino sobre todo buenos docentes. Aquellos que se dediquen a investigación, aquellos que se dediquen íntegramente a la enseñanza de los tópicos que les toca dictar dentro de las universidades. De ninguna manera deseamos docentes que no estén comprometidos con nuestra visión de país, de un desarrollo sostenible en el tiempo. Eso necesitamos estimados amigos y ustedes son la verdadera transformación de nuestro país. Cuando me invitaron me dijeron que dicte la conferencia diseño sismo resistente con la norma E030, valga la redundancia, diseño sismo resistente aprobada este año 2016. Quien les abra es el doctor Jenner Villarreal Castro, su amigo y servidor, ingeniero civil de profesión, egresador de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, doctor en ingeniería sismo resistente de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, profesor visitante de cuatro universidades en el hermano país de Bolivia, la Universidad San Francisco Xavier en Chukisaca, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Privada de Santa Cruz y Universidad Privada Boliviana. Profesor visitante también de la Universidad Laikelo y Alfaro de Manaví en el Ecuador, profesor visitante de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras, también soy profesor extraordinario de dos universidades en la bella ciudad de Trujillo, me refiero a la Universidad Privada de Antedoro Regu y la Universidad Privada del Norte. Premio Nacional de nuestro país otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. También soy doctor honoris causa por la Universidad San Pedro de la ciudad de Chimbote. A la fecha tengo 16 libros escritos, todos ellos al servicio de ustedes, los jóvenes, de tal manera que cada día se capaciten mucho mejor y puedan desarrollar proyectos integrales de una mejor calidad. Inicio esta conferencia con este mensaje de Kleschko, que decía que las personas no los mate el sismo, sino los edificios que colapsan. Lo que él quiso decir es de que las personas no los mate el sismo, sino los malos ingenieros civiles y arquitectos que proyectan, diseñan y construyen deficientemente y que generan este tipo de desastre. Un colapso estructural que lo único que trae consigo es pérdidas de vidas humanas que es irreparable y pérdidas materiales. Eso en ninguna norma de diseño sismo resistente de ningún país del mundo está aprobada, no al colapso de ninguna manera. En nuestra norma de este año 2016, en el artículo 1.3, Filosofía y principios del diseño sismo resistente, en el inciso C nos habla acerca de las edificaciones esenciales, las cuales, por más que el sismo sea severo, nos indican que tiene que quedar en forma operativa. Es decir, ya la norma está atendiendo a lo que es o los sistemas de protección sísmica como uso dentro de los diseños estructurales de tal manera de garantizar que quede operativo o el diseño por desempeño. Nuestra norma ha atendido a lo que son los sistemas de protección sísmica. En el diseño por desempeño también se puede realizar. Acá se tiene un gráfico muy sencillo de lo que es toda la metodología del diseño por desempeño. Primero iniciamos con los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales, luego pasamos a los diagramas de momento de curvatura, inducimos las rótulas plásticas dentro de la estructura, entendiéndose que una rótula plástica es una concentración de esfuerzos no disipada, por lo tanto genera daños, agritamientos. Y luego lo que es cortante versus desplazamiento vamos a determinar el nivel de desempeño, si es totalmente ocupacional, ocupacional, con seguridad de vida o cerca al colapso. Luego, las estructuras de concreto armado han sido modificadas, lo que es netamente la distribución de las mismas. En el artículo 3.2.1 nos indica que para pórticos no ha habido ninguna variación, estructura pórtica a más del 80% del cortante tiene que ser absorbido por las columnas de los pórticos. Para muros estructurales si hay un cambio, los muros deben de soportar por lo menos el 70% de la cortante a más. Para el sistema dual la parte intermedia, es decir que los muros deben de estar entre el 20% y el 70%. Para lo que son muros de utilidad limitada también ha habido una variación donde se ha incrementado el número de pisos a 8, antes era 7. Acá tenemos un sistema de una edificación en la cual tenemos placas en X y una placa en Y. Las placas en Y nos garantizan que este sistema tiene que ser de muros estructurales. La placa en Y no nos garantiza que sea de muros estructurales. Debemos de comprobar post-corrida lo que es netamente el factor de reducción sísmica si es sistema de muro estructural o es un sistema dual. Entonces, cuando me preguntan y me dicen, doctor, ¿cómo es que podríamos nosotros saber si es sistema dual o de muro estructural? Lo que tiene que hacer es, lógicamente, efectuar un análisis. Después del análisis, corrobora y realiza un recálculo estructural. La excentricidad no ha variado en nuestro país, en la norma, en el artículo 4.6.5 nos indica que la excentricidad accidental es el 5% en ambas direcciones. Acá tenemos excentricidad en X, el 5% de la longitud en X, excentricidad en Y, el 5% de la longitud en Y. Respecto al peso sísmico, en el peso sísmico también. No ha habido ninguna variación. Si es categorías A y B, significa esencial e importante. Se toma el 50% de la carga viva más el 100% de la carga muerta. Si es categoría C, se toma el 25% de la carga viva y el 100% de la carga muerta. En cuanto a la altura y la forma de ubicación de las fuerzas, acá sí se ha esclarecido. Siempre le decíamos anteriormente que era necesario esclarecer el lugar exacto donde se tendría que aplicar la fuerza. Ahora sí está bastante claro. En el artículo 4.5.1 nos indica en el primer párrafo que las fuerzas van a ser ubicadas en el centro de masa de cada nivel de la edificación. Respecto a la altura, tanto estructuras regulares como irregulares ubicadas en la zona 1 es suficiente el análisis estático. Para los otros casos, se tiene que aplicar con altura menor a los 30 metros cuando es de concreto armado y menor a los 15 metros cuando es de albañilería armada o confinada. Luego se determina el periodo fundamental a través de esta relación DOA, donde H sub N viene a ser la altura libre del edificio. Significa desde el nivel 0 hasta la parte más alta. C sub T vale 35 para estructuras aporticadas tanto de concreto como de acero. C sub T vale 45 cuando son pórticos más muros en la caja de sensor de escalera, en el caso del concreto, o pórticos arrastrados de acero. C sub T vale 60 cuando es albañilería, muros estructurales, sistema dual y muro de utilidad limitado. El periodo fundamental debemos determinarlo en ambas direcciones. Significa que habrá un periodo en X y también habrá un periodo en Y. Luego se tiene que corroborar este periodo normativo a través de este denominado periodo informático que la norma lo está dando en forma alternativa, es decir, que lo podemos utilizar. Ahí, en este periodo, tenemos que también calcularlo tanto para X como para Y. Y es igual a toda esta relación. Esta relación, si nosotros no hemos dibujado los elementos no estructurales, todavía debemos de factorarlo por un 0.85. En esta relación, P sub I viene a ser el peso sísmico, D sub I viene a ser el desplazamiento puro del centro de masa. Significa que cuando calculo el periodo en X será el desplazamiento puro, solamente el desplazamiento en X. G es la gravedad, F es la fuerza en cada nivel. Luego determinamos la fuerza cortante en la base, artículo 4.5.2. Vemos que la cortante no ha tenido ninguna variación en cuanto a lo que es su fórmula, así como la comprobación de C sobre R, también mayor a 0.125. Lo que sí hemos tenido una modificación es en las zonas sísmicas. Hoy en día tenemos cuatro zonas sísmicas. La de mayor actividad, Z vale 0.45, luego viene Z igual a 0.35 en la zona 3, luego en la zona 2, Z igual a 0.25 y en la zona 1, 0.10 como Z. En cuanto al factor de uso o importancia, en la tabla número 5 ahí se están dando todos los factores de uso o importancia y acá hay algo que debemos nosotros de entender. Que en la clasificación como categoría A1 nos indica que los que son hospitales de segundo y tercer nivel, de acuerdo a la clasificación del MINSA, ubicados en zonas 3 y 4, se debe de utilizar obligatorio lo que es sistema de aislación sísmica. Y para el sistema de aislación sísmica se debe considerar un factor de uso o importancia igual a 1. En el caso que sea zonas 1 y 2 y se requiera también la incorporación de los aisladores sísmicos en la base, también se puede realizarlo. Luego calculamos el factor de amplificación sísmica a través del artículo 2.5 y va a depender de dónde se encuentra alojado el periodo. Si el periodo es menor a T sub P, está entre T sub P o T sub L o es mayor a T sub L. Ahí están las relaciones. En cuanto al periodo, T sub P y T sub L se obtienen a través de la tabla número 4 para los cuatro perfiles de suelo, donde S sub 0 es rotadura, S sub 1 es muy rígido, S sub 2 es intermedio y S sub 3 es blando o flexible. El factor del suelo lo obtenemos a través de la tabla número 3 como una matriz de doble entrada, zona sísmica versus perfil del suelo. Y se clasifican los suelos de acuerdo a cualquiera de estos tres parámetros. Promedio ponderado de la velocidad de corte, B sub S, promedio ponderado de la ensayo CPT, N60 o promedio ponderado de resistencia última en condición no drenada, S sub. Lo que sí debemos de tener muy en claro es que no debemos de construir sobresuelos expansivos. Eso ocurrió en el sismo de Chimbote año 1970. Ahí en este sismo de Chimbote año 1970 las arcillas son suelos expansivos que se incrementan su volumen en contacto con el agua entre 8 y 16 veces y llegan luego a reducir su tamaño y se quedan estas gritas enormes en el terreno que van a ocasionar agritamientos en la superficie así como por la altura de la edificación. El coeficiente de reducción sísmica, artículo 3.8, se va a obtener a través de esta relación donde ahora está factorada por la irregularidad en altura y la irregularidad en plan, multiplicado por el coeficiente básico de reducción. Cuando se tenga dos o más sistemas estructurales en una dirección, se va a tomar el menor valor de R sub 0. Acá están los valores de R sub 0 de concreto armado y similar a lo que teníamos anteriormente como R en la norma pasada. Ahora, si el edificio es regular en altura, se va a considerar I sub A igual a 1, si es irregular en planta I sub P igual a 1. Lo que no debemos de ninguna manera cometer son errores en configuración estructural por más que estén aprobadas dentro de nuestra norma. Lo que es el piso blando. El piso blando no es adecuado para zonas de alta sismicidad. Cuando en un primer piso tenemos estructuras a porticadas y luego con muros. Esto ocurrió en el sismo del año 2007 en el hotel Embasi. No debemos de diseñar con piso blando. Esquina entrante. Cuando son muy pronunciadas también vamos a tener un efecto torsional importante. Es por ello que es preferible no considerar esquina entrante pronunciada. Luego distribuimos la fuerza símica por la altura. La tenemos para ambas direcciones dependiente de este coeficiente alfa y de la cortante en la base. Acá el exponente cae en la determinación de alfa viene a ser igual a 1 cuando el periodo es menor a 0.5 segundos y es 0.75 más 0.5t cuando el periodo es mayor a 0.5 segundos. Luego vamos a tener que amplificar los desplazamientos. Si la estructura es regular se va a amplificar por 0.75r y si la estructura es regular y regular se va a multiplicar por r. El control de distorsión de entrepisos no ha variado, sigue siendo el mismo. En la parte dinámica, entendemos que el análisis dinámico es la suma de dos análisis tanto el modal como el espectral. Porque en el análisis dinámico necesitamos número de modos de vibración, periodos de vibración, porcentaje de masa participativa, desplazamiento lateral y fuerza de diseño por sí mismo. En el modal vamos a tener periodo de vibración, número de modos de vibración y porcentaje de masa participativa. Y en el espectral, el desplazamiento lateral es la fuerza de diseño por sí mismo. Es decir, la suma de dos nos da exactamente lo otro. En cuanto al análisis modal, en el análisis modal entendemos que es las vibraciones libres de la estructura. Considerándose pues que en estas vibraciones libres de la estructura se debe considerar un número de modos que supere por lo menos el 90% de la masa participativa. Eso está indicado en nuestra norma de diseño silo resistente. Acá tenemos una tabla número de pisos, número mínimo de modos que supere el 90% y el periodo del modo 1. El periodo de modo 1 es aproximadamente 0,1 el número de pisos en segundos. Y se tiene que considerar el amortiguamiento del 5% para todos los modos. En las oficinas de proyectos se consideran 3 modos por piso. Luego se determinan las masas que vamos a ubicarlas en el centro de masa. La masa de traslación que son 2 en XY y la masa de rotación en Z. Dependiendo si es regular o si es irregular. Luego debemos entender que el centro de masa tiene 3 grados de libertad y tiene 3 restricciones. Como habíamos dicho, como hay masa en X y masa en Y, habrá un grado de libertad de desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Y como hay una masa rotacional en Z, debe haber una rotación en Z. Y las otras son las restricciones. En cuanto a lo que son el diafragma rígido. El diafragma rígido es el comportamiento de las dosas durante un sismo como una gran placa horizontal. Es decir, que se aplica la fuerza en el centro de masa y de ahí arrastra el resto de nudos como un bloque como tal. Se recomienda que los centros de masa deben estar alineados por la vertical de tal manera de evitar que exista torsión diferente en cada uno de los pisos muy brusca. La torsión debe ser casi en forma lineal. Sin embargo, cuando vamos viendo el ángulo de giro de torsión, vamos con un ángulo y el otro con un ángulo demasiado diferente, vamos a tener, lógicamente, fractura en los elementos de corte. Luego, se realiza el espectro a través de la norma, ahí está el espectro C versus D, ¿no? y se multiplica por el factor de escala y eso se conoce como aceleración espectral. Se debe comprobar la cortante mínima, que debe superar el 80% para el caso de estructuras regulares o el 90% para lo que son estructuras irregulares. En el caso que no supere, debemos de escalarlo para que supere y solamente se escalan fuerzas, más no desplazamientos. La junta sísmica es 6 sobre 1000 de la altura de impacto de las dos edificaciones y se tiene que colocar con material elástico para evitar que las dos edificaciones lleguen a chocar durante un sismo. No como esto, que la junta ha sido rellenada con material excedente de obra, sino con tecnoporra. La fuerza, la fuerza por sismo, si un muro o pórtico soporta más del 30% del cortante, entonces tendrá que ser diseñado con un 25% adicional por sismo. En cuanto a la interacción sobre la estructura, nuestra norma de diseño sismo resistente en el artículo 4.7.2, modelo para el análisis, nos habla un párrafo nomás acerca de la interacción sobre la estructura. Y nos dice que se puede suponer que la estructura está empotrada en la base o alternativamente considera la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. Este gráfico o este modelo ha sido desarrollado por el programa PlayModels, donde vemos que la interacción sobre la estructura es más que eso. Es el contacto dinámico, suelo, cimentación y superestructura. Todo como un solo conjunto de análisis. Si miramos la realidad a nivel internacional, nos daremos cuenta pues que la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos tiene un comité especializado en interacción sobre la estructura, que es el Comité TC-207, que lo dirige el profesor Ulitsky. Él es el presidente honorario de este comité. El nuevo presidente es el profesor Lissiuk, su antiguo secretario. Tanto el profesor Ulitsky como el profesor Lissiuk tienen un centro de investigación muy potente a nivel mundial, que es el número uno, que se llama Georeconstrucción. Georeconstrucción se tiene un programa que es de libre descarga que se llama el PlayModels. En el PlayModels usted puede hacer la interacción sobre estructura por todo lo que es cualquier tipo de edificación. Ellos han aplicado la interacción sobre estructura a lo que son fábricas, viviendas, centros comerciales, monumentos arquitectónicos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, medio de transporte, hasta redes de agua y alcantarillado. Otro centro de investigación muy poderoso es el NIOSP, que lo dirige el profesor Ilitsky, lo que es el tema de interacción suelo-estrutura. Actual presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos. Yo tengo el enorme orgullo de que ambos, tanto el profesor Ulitsky como el profesor Ilitsky, hayan sido quienes hayan avalado mi disertación doctoral y hayan firmado y sellado que yo merecí el grado de doctor. Las dos personas más importantes en el mundo han avalado mi disertación doctoral. Eso lo guardo como un grato recuerdo para todo el resto de mi vida. En cuanto a lo que son los coeficientes de rigidez, esos se utilizan en las normas de diseño cimorresistente a nivel mundial. Tenemos KX, KY que son los coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme y KZ de compresión elástica uniforme. También tenemos de compresión elástica no uniforme, KX, KX, Y y de desplazamiento elástico no uniforme, KZ. ¿Qué es lo que nos va a dar la interacción suelo-estrutura? Nos va a dar que los periodos se van a incrementar notoriamente como lo que estamos viendo con los modelos dinámicos versus lo que es el modelo empotrado. Los desplazamientos también se incrementan. Los esfuerzos van a reducirse. Siempre lo digo, la interacción suelo-estruturas es casi similar al efecto siguiente, que mis pies lo dejan libre sobre el terreno, me dan un golpe en mi cuerpo y para no caerme voy a tener que forzarme mucho en mi cuerpo para controlar esta deformación. En cambio, ese es el modelo empotrado. En cambio, la interacción suelo-estrutura, me dejan libre mis pies, me dan el golpe, me desplazo más, significa que voy a tener mayor desplazamiento pero menor esfuerzo en la superestructura porque ya está suavemente esfuerzo lo que es la subestructura, en este caso la simulación. También con la interacción suelo-estrutura se puede hacer lo siguiente. Se puede validar un modelo dinámico, como lo que estamos viendo en este caso, el espesor de una platea. Nosotros sabemos que debemos de garantizar el espesor de una platea a través del efecto del punzoramiento. Acá tenemos una investigación que se realizó en la UFAO en el año 2007. Modelo empotrado, tenemos tres modelos donde son mayores, la interacción es mayor al modelo empotrado. Luego, a 50 centímetros, también mayor, se descartan todos. 60 centímetros, ya tenemos un modelo que lo vamos a descartar que es del profesor Ilitchev y dos modelos que vamos a validar por Barrousa y del profesor Barclay. La interacción suelo-estrutura también lo que nos va a dar es ubicar la rótula plástica por toda la altura del edificio. En este caso, cuando es empotrado, el esfuerzo de destrucción de Bob Mises no lo podemos distribuir adecuadamente ni identificar lo que es la rótula plástica. Sin embargo, cuando hacemos la interacción suelo-estrutura, por ejemplo, por este modelo de profesor Barca, tenemos un pico alto en el primer nivel donde podemos ver que hay un gran esfuerzo y que puede aparecer la rótula plástica como la que estamos observando. Con la interacción suelo-estrutura también se puede ver el balance de energía por todo el tiempo de duración del sismo. El color azul viene a ser la energía de entrada del sismo, el color rojo la energía del edificio, el color verde viene a ser la energía del... lo que es netamente el suelo como medio disipador, lo que es color violeta y color celeste son las energías cinéticas y potenciales. Con la disipación de energía se va a reducir desplazamientos y esfuerzos. También se puede comprobar lo que es el tema de alabeo, donde dos nudos en la diagonal se levantan y los otros dos nudos en la diagonal van a descender. Ese tema es alabeo y se tiene que comprobar que no debe de existir por lo menos en los números de modos que se supere el 90% de la masa participativa. Esto ocurrió en la ciudad de Mojú en el año 2004, colapsó el parque de aguas de dicha ciudad, denominada Transval Park. Ahí participé dentro del equipo de evaluación del por qué colapsó este parque de agua, la cual era de concreto y también era de cubierta metálica. La cubierta metálica tenía cobertura tipo gauss positiva en la parte superior, gauss negativa en la parte inferior, utilizamos distintos programas, tales como el ANSI, LIR, ESTARIO, SCAT, realizamos los análisis tanto estático como dinámico, incorporamos la no linealidad física y geométrica, el efecto de esfuerzos en los nudos producto de la temperatura, acá está con el programa ANSI, todo ok. Las deformaciones las medimos tanto en forma natural como en forma informática, todo estaba ok con el programa ANSI, da una congebilidad en cuanto a los resultados. También se determinó lo que son esfuerzos de degradación en el tiempo. La interacción sobre estructura por primera vez se hizo en forma de triangulación y finalmente colapsó debido a deformaciones plásticas del orden del 19.8% que ocasionó la carga de estabilidad de la superestructura y automáticamente colapsó. Se recomendó el uso responsable de los programas informáticos y la constatación de resultados entre los que es el experimental y el ensayo in situ. Pasamos a los sistemas de protección sísmica. En nuestra norma de diseño sismo resistente aprobada este año, en el artículo 3.9 nos habla de los sistemas de disipación de energía y de hidratación sísmica en la base. Y nos dice que previo a ello deben de cumplir con la cortante mínima en la base, así como distorsión de entrepisos. Nos orienta a utilizar la norma americana de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Entonces, vamos a ver dos casos, disipador de fluido viscoso. En el año 2008 nosotros ganamos el premio nacional junto con el doctor Ricardo Viedo Sarmiento hacer con el texto de edificaciones con disipadores de energía en el concurso nacional de libro universitario organizado por la Asamblea Nacional de Rectores. La función principal de los disipadores es incrementar el amortiguamiento. Si incrementa el amortiguamiento, por lógica va a reducir los desplazamientos y los esfuerzos, así como los daños, la reducción de volumen de concreto y de acero. El primer proyecto con disipación de energía es el que se tuvo en la torre central del aeropuerto Jorge Chávez, año 2007, donde se incorporaba un disipador de fluido viscoso tal como estamos viendo, tipo Chevron B invertida pero debajo de las vías. En el gráfico de la derecha es la torre central cuando fue construida en el año 1963. Un proyecto más reciente es el edificio Relucto de Jerpal, donde también se han utilizado disipadores de fluido viscoso. Todo esto se basa en un balance de energía. Tenemos una energía de entrada del sismo, tenemos energía cinética, energía de formación elástica, energía irrecuperable, que es disipada por el sistema estructural, y energía disipada por los dispositivos de amortiguamiento suplementario. En el gráfico inferior podemos ver las energías como tal. Ambos sistemas, tanto de aislación como de disipación de energía, pertenecen a los sistemas pasivos de disipación de energía. Todavía nos falta mucho por investigar en nuestro país acerca de estos sistemas. Para el caso de los disipadores, tenemos cuatro tipos de disipadores. El viscoso, que depende de velocidad, el viscoelástico, que depende de velocidad y desplazamiento, y el de desplazamiento y desplazamiento, que depende del desplazamiento. Esto recuerda a la orientación de la norma americana de la Sociedad Americana de los Ingenieros Civiles, capítulo 18. En cuanto a los disipadores marcateído, en general todos los disipadores trabajan en tracción y compresión, tienen una silicona compresible, la cual va a pasar de una cámara a otra, y genera una disipación de energía en la cámara de estancamiento, donde se va a producir el lazo histerético, la deformación máxima del disipador y la fuerza axial máxima del mismo. Acá tenemos una distribución tipo chebrón, pero en las barras inclinadas, y ahí tenemos que el brazo metálico aporta rigidez K, el disipador, el coeficiente de amortiguamiento C, y la fórmula general para el disipador del fluido viscoso es fuerza igual al coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevada al exponente de velocidad alta. Este es el proceso que se tiene que seguir. Coeficiente de, primero para el amortiguamiento viscoso, se tiene que calcular el factor de reducción de respuesta en ambas direcciones a través del diseño por desempeño, por eso hay una distorsión objetivo a través del comité Vision 2000, relación daño-distorsión de la metodología CASOS. Luego despejamos el amortiguamiento efectivo, y finalmente la restamos al 5%, y esto tiene que estar entre el 20% y el 40%. Ahora, acá se tiene la traducción al español del comité Vision 2000, donde tenemos la estructura de concreto armado, con sus códigos de acuerdo al número de pisos, y la relación daño-distorsión según la metodología CASOS, nivel de diseño versus DAI, y obtenemos la distorsión objetivo. En cuanto a lo que es el amortiguamiento, con el incremento del amortiguamiento lo que estamos haciendo es reducir el desplazamiento. Utilizaremos el acelerograma, para ello tenemos que tener un registro histórico en el tiempo, bastante importante y calibrados al espectro de diseño. Para ello nuestra norma nos dice que debemos escalar al espectro de diseño, considerando el factor de reducción igual a 1, y que tenemos que tener como mínimo 3 acelerogramas en las dos componentes ortogonadas. Eso está indicado en el artículo 4.7.1. Acá está el primer caso de análisis, componente este o este en X, componente norte o sur en Y, segundo caso, componente norte o sur en X, componente este o este en Y. En cuanto a lo que es las características del disipador, se calcula la rigidez del brazo metálico K, que es la rigidez axial entre la longitud, la rigidez axial está compuesta por el coeficiente o módulo de elasticidad del acero, y el área del brazo metálico, que lo puede obtener a través de las tablas de Taylor. ¿Qué le da la longitud efectiva del brazo metálico? Alfa va a ser de 0.5 para el disipador viscoso. El coeficiente de motivamiento lo voy a determinar por el tema 273, 274, a través de estas relaciones, donde tenemos amplitud, frecuencia, masa, desplazamiento modal, desplazamiento modal relativo, entre los extremos del disipador, el parámetro lambda, el cual se obtiene a través del exponente alfa, el ángulo de inclinación del disipador. Luego se escala el espectro de diseño, como lo que estamos viendo, a través de un programa, uno de los programas más versátiles, es el signo match, verificamos el lazo histerético, que cumpla con el disipador de fluido viscoso, por ejemplo, en este proyecto en Chiclayo, tenemos los diferentes lazos histeréticos, por altura, y podemos apreciar que cumplen en todos ellos, excepto en el primer nivel, donde se comporta como un visco elástico. Cambiando la configuración diagonal, ya se comportó en viscoso. Va a reducir desplazamientos, esfuerzos, voy a elegir el tipo de disipador, recuerdo al catálogo Taylor, las dimensiones de la plancha base, los voy a unir por niveles de fuerza, y voy a cotizar, y me exigen todo esto, dentro de ello también nos exigen la velocidad, y el desplazamiento máximo. Garantía 35 años. Finalmente hacemos el diseño de las conexiones extremas, y ahí concluye todo el proceso. Aislador con núcleo de plomo. Tenemos distintos proyectos en Lima Metropolitana, acerca de edificios aislados. Uno de ellos es el de Graño y Montero, con aislador con núcleo de plomo, edificio multifamiliar madre, que es aislador con alto amortiguamiento, el campus de la UT, que es aislador con núcleo de plomo, y el centro de formación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNE, también con núcleo de plomo, marca DICE. Prácticamente el edificio es un cuerpo sólido, que se va a desplazar horizontalmente, a través de una placa cero, o losa cero, que está acoplada por las villas cero. Y abajo están los disipadores, ahí están los aisladores, están abajo en la base, y estos aisladores tienen como propiedad desacoplar la estructura de lo que es la cimentación, van a reducir la energía de entrada, de tal manera que retramiten una menor cantidad de energía por toda la altura. Se recomienda que el desplazamiento lateral del aislador debe ser igual a la altura del mismo desplazamiento máximo. Entre los aisladores elastoméricos, el de núcleo de plomo es el LRB. Acá, las planchas de acero y la goma en el interior son los que van a soportar la carga vertical, porque durante todo su tiempo de vida útil podemos ver que va a tener carga vertical como también va a tener efecto sísmico. Entonces la carga vertical por las planchas de acero y el caucho en su interior. Y la rigidez lateral le va a aportar el núcleo de plomo. También tenemos aisladores que tienen forma pendular, que son para periodos largos. Tenemos de masa sintonizada en la parte alta del edificio, que es decir, tiene un comportamiento óptimo en Chile, donde el edificio se mueve hacia un lado y se mueve la masa en el sentido opuesto. Nos van a reducir entre hasta en un 75% a lo que es desplazamientos, distorsiones y aceleraciones. Acá tenemos el aislador de Marcaniz. Podemos ver el pedestal, el aislador, las vigas cero y luego viene la losa cero. La altura también tiene que ser libre como para que una persona pueda operar tranquilamente en dicha superficie. Y las instalaciones de agua y alcantarillado también tienen que tener una bajada de tuberías de tal manera de que esto tenga un comportamiento óptimo. Tenga un comportamiento óptimo. No vaya a ser que las tuberías fallen en el sismo y lógicamente quedan inutilizables los servicios en edificación. Vamos a tener periodos largos. El periodo del modo 1 siempre va a ser mayor a 2 segundos o en caso de edificios de menor altura va a tener el orden de 1.75 segundos a más. Podemos ver, esta es una disertación doctoral que se realizó en el año 2010 en la ciudad de Moscú, en la cual participa como consultor externo. Ahí tenemos la aceleración, la aceleración de la parte, primero en el terreno que es el color violeta, la parte alta del edificio sin aislamiento que es el color azul y en la parte alta del edificio con aislamiento que es color naranja. Podemos ver que es menor todavía que la aceleración en la base. Lo que son esfuerzos. También en esfuerzos tenemos lo siguiente. esfuerzos por la altura, esfuerzos de momento fritor, vamos a tener, como podemos apreciar, sin aislamiento, color azul y con aislamiento, color violeta. Este es un proyecto realizado recientemente en la ciudad de Trujillo y que ha sido clasificado al Congreso Mundial de Reducción de Desastres, que tiene dos tipos de aisladores. Primero comprobamos que exista distorsión permisible que va a ser menor que la distorsión máxima de la norma. Tenemos los dos diámetros de los aisladores, todas las características, escalamos al espectro de diseño, verificamos el lazo histerético que sea bilineal, efectivamente, luego calculamos la distorsión y vemos de que hay una reducción notoria por la altura, verificamos que el desplazamiento del sistema aislado sea menor al desplazamiento total máximo, verificamos que todos los aisladores tengan la misma incidencia, las cortantes también van a reducirse entre el modelo empotrado y el modelo aislado, se va a reducir notoriamente como podemos apreciar, los desplazamientos igual, se van a incrementar notoriamente con el sistema aislado y las distorsiones van a tener una reducción notoria, como podemos apreciar, el modelo empotrado está cerca al 7 sobre 100 en cambio el modelo aislado y tenemos distorsiones muchísimo menores. Pues bien, con esto nos despedimos, este mensaje les dejo a ustedes de tal manera que no solamente crezcan en forma profesional sino también crezcan en forma personal y dice así el mensaje el desprendimiento y la humildad y el desprendimiento porque nosotros debemos de entender que los conocimientos no son para uno sino son para difundir y la humildad porque por más alto que lleguemos y por más sabios que seamos debemos de ser humildes son sinónimos de riqueza mental y espiritual por ello todo lo que sabes compártelo y desea siempre el bien y el éxito a los demás no más al egoísmo ahí les dejo mi correo electrónico también la dirección de mi blog el cual ya estamos llegando a un millón seiscientos mil visitas es el blog más visitado de ingeniería estructural de Able Plana el blog de mis libros el cual también está creciendo enormemente y la dirección de mi canal en YouTube donde van a poder ver también esta conferencia se les agradece a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado y al mismo tiempo a los organizadores por la cordial invitación gracias Trapoto gracias estudiantes de ingeniería civil de todo nuestro territorio nacional el futuro depende de ustedes a trabajar a estudiar con mucho optimismo con mucha perseverancia con mucha mística con mucha responsabilidad y sobre todo hay que ser disciplinados en la vida que Dios los bendiga y que tengan el éxito todos los días de su vida hasta luego que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga